¡Suscríbete al canal! ¿Cómo primer día si ayer laburamos, Calzabato? Sí, fue feriado para muchas personas. Pero para nosotros todos los días son iguales. Estamos de... Es como de Truman Show. Estamos adentro de Truman Show. Es siempre volver a empezar. El tipo estaba todos los días metidos en el mismo día. En una rutina. Sí. Quería hacer una consulta antes de arrancar el teléfono para los talentos. 011-6365-9105. Me pongo contento porque se prende la luz y me activé. Sí, es verdad. Porque estuve todo el día como confiaca. Estabas pa' chucho. ¿Pero les pasa a ustedes en casa que hay días que tienen fiaca? Hay una obra de teatro que es... El tipo no quiere laburar y le dicen... ¿Qué te pasa? Nada, tengo fiaca. Hoy estaba fiaca, pero ahora ya estoy bien. Hay que instalar el día. El día de la fiaca. Exacto. Y hoy cumpleaños, 76 años, Alejandra Susasa. 76 abril, es hermosa. Parezco de 30. Parece... Nem 30 parece. Sí. ¿Viste qué pasa? Es muy feo las oficinas cuando hay cumpleaños. Que juntan la guita del regalo delante del cumpleaños. Horrible, horrible. Claro. Ahora respondí. Contate que regalen, chicos, no hay problema. ¿Quieren juntar acá delante mío? No hay ningún problema. Si le quieren mandar regalos, lo mandan acá a Canal 9 y nosotros después se lo hacemos llegar. Si son valiosos, vemos y se lo hacemos llegar. No. Una vez me acuerdo, en mi barrio somos cinco. El grupo de amigos... Sí. Pablo, Leo, Claudio, Miguel, Ale. Empezamos a juntar el primero cumpleaños de abril. No me vas acá afuera, boludo. Yo me encargué de... No, no, vos ya tenés un montón de regalos. Bueno, la cuestión que cuando llegó el mío, que era el segundo, ya uno se olvidó de juntar y se empieza a desinflar la cosa. No va, no va, no va. Y así no va. No va. Le hago una pregunta, que nada tiene que ver con nada, pero ustedes en general, cuando están en su casa, ¿son de bailar frente al espejo? Sí. ¿Qué tal? ¿Bailan frente al espejo? No, no, no. ¿De bailar, de besar, todo frente a llorar? Nústria, por ejemplo. Me mira como se ha dado claro que baila frente al espejo. Después de bañarse. Ahora, después de bañarse y desnudos, ¿han bailado alguna vez frente al espejo? Sí, 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 sí. ¿Canzaroto baila frente al espejo? Sí, y también aprovechás el baile... ¿Perdón, González? Sí, sale tiquitaca, tiquitaca, tiquitaca. Aprovechás el baile para chequearte ciertas zonas que en condiciones normales no te chequeás. ¿Qué se chequea, Canzaroto, después del baño? La tira de cola. La cola, el hombre la chequea. ¿La qué? ¿Canzaroto, por ejemplo, está de acá, así? ¿Chequeando? Sí, sí, por supuesto. ¡Chiquitita! ¡Ay, sí! No, pero si vamos a tocar el tema y no vamos a reírnos. No, no, no. Al hombre, después de los 30... Yo quiero ver de cerca, Canzaroto. Al hombre, después de los 30... No me deja de sorprender. Al hombre, después de los 30, se le cae la cola. Entonces hay que empezar... Ah, con razón. Con la estocada. Te digo, Brad Pitt tiene 50 y tiene una colita, mi amor. Bueno, por ahí... Es una excepción. Porque hay que empezar con la sentadilla, con la estocada... Mirá justo que hablamos de los 50, la remera. No sé si llevo a los 50 y respeto. Un poco de amor propio, por el amor de Dios. No llevo, no llevo. ¿Usted también está medio caído de energía? Sí. Ya empezá a levantar. Hay que empezar a levantar. Hay que levantar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Que no decaiga. Ferchu tiene algo... ¿Hay un eclipse en serio? ¿Va a haber un eclipse? ¿Y es verdad eso? ¿Te baja la energía? Puede ser. Sí, es verdad. A mí me está bajando la presión. Hoy no tengo energía para reclamos. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿qué problema tenemos? El fin de me fui a la pelu. Y viste que cuando estás en la peluquería... Ale, le pasa. Empezás como a mirar revistas. ¿Sí? La mala suerte que tuve. ¿Qué? No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amor es. ¿Qué dice? Nada de amor. Esto es mucho. Es mucho. Esto es una traición. ¿Qué dice? ¿El título cómo es? Me pareció hermosa desde el primer día que la vi. ¡Oh! Me pareció hermosa esta pavada, por el amor de Dios. ¡Soltá! ¡No! ¡Tranquil! ¡No! Mira, ¿sabés qué es lo importante? Y le voy a hablar a usted, señora. Hay que saber que esto, tarde o temprano, termina envolviendo huevos. O para... Así uno no se marea. Esto termina en el almacén con un señor que te dice, ¿qué quieres, media docena? Sí, claro. Y tu cara hace así. Con suerte. O, por ejemplo, mi madre Nelly con la perra Pinky dice, ¡Otra vez adentro! Y tu cara hace así. Y te hace tac, 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 y así. No la guarda. Y vos quedás con la cara contra el peinito de la perra. ¡No hay papel! ¿Perdón? Digo, no las guardás en todas las revistas, ¿sí? No, no, la verdad que no sé. De eso se ocupa mi madre. Lo que es ser famoso. No, no, no. Es porque hay que saber que es mentira. Si sabés que es mentira, vivís mucho mejor que el zaroto. Es muy lindo la foto. El contacto visual. ¿Cómo te mira ella, vos? No sé si vos la observaste bien. Pero, perdón. ¿Puedes terminar con la foto? ¿Qué pasa? Porque vos... O sea, esto está planeado. ¿Lo arreglaron antes? No, no. Surge espontáneamente como todo lo que pasa en este programa. Sí. En la foto, vos vas caminando y ella penetra la mirada y te mira de forma muy linda, muy cariñosa. Bueno, es lo lindo del amor, cansado. Está bien, está bien. Guarda porque... No, no, ya ahí viene otra vez. No, viene la música ahí. Aparte. Ahí va. ¿Usted se adapta a cualquier canción que entre? A todas. A ver, venga, por favor. Porque se merece un poco más de espacio. Sí, sí. O sea, lo que tiran, canta. Sí, todo. Vamos a probar. A ver. A ver. Tres, dos, uno, va. Ahora justo Manuela tiene que... Vamos con tres, dos, uno, va. Voy a hacer el amor. Ay, pero... ¡Ay, cachito! Me siento acusado, realmente. No, no, no. Yo el tema me tira, inspiro. Nada, no le hice nada. Absolutamente nada. Lo destruiste. Vaya para allá, por favor. Vaya para allá. Bueno, arrancamos el programa. Es gauchita porque obedece. No, en ese sentido, cuando la hacemos la mano así. Sí. Desde el primer día fue. Hace así y ella raja. Fíjate, Momi, por favor. ¿Qué? ¿Es tan amable? Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar. La Morticia Soprano tiene 1.800 puntos. 7 lucas. Como crudón. Como chineno. Estuviste practicando el chino porque venís muy mal, ¿eh? ¿Sabes que vengo medio caído con el chino? La muñeca mal. Sí. Está desangelada. Y lo tengo aquel que es el pasador de data del otro día, ayer. Sí. Que él pasaba data de todas las parejitas que había entre los chicos de las goleadoras. Que hoy viene en representación a jugar. Y ya veo que me va a ganar. No, no, no vaya con esa energía. ¿Qué te pasa? Es hora de volver a mí. Es el eclipse que le tiene mal. Necesito ver. No, no, no. No, no, no. Bueno, y si algo faltaba, meten un mago para arrancar. No, no, no. Te pone mal. Te hacen a propósito. Voy a chequear porque queda complejado de ayer de Leonardo Fabio, que se nos cayó todo acá atrás. ¿Está en condiciones el mago? Está bien, está bien. Amóme en la canchera, no sé si estaba regalando con piños. Y atrás hay una con carilina. O sea, ¿come carilina? Ah. Bueno, es un mago que es el mago de papel. Y se llama Augusto. Un aplauso fuerte. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Bien. Estoy feliz. Bueno, ¿cómo le va? Estoy feliz. ¿Contento? Espera, espera. Pará. ¡Wow! ¡Qué perfume! Bueno, ¿qué va a ser? Me gusta venir perfumado. La tele todavía no pasa el aroma, pero el día que pase, el perfume siempre vengo bien. No, pero es impresionante. ¿Viste el perfume que tiene? Tremendo, ni me hables. Ay, pará. Ay, basta, no. Ay, basta. Ay, ay. Ay. ¡Salud! Guárdelo, guárdelo. Dale la mano, dale la mano. ¡No! Pará, pará, pará. ¿Es el cumpleaños? Sí. Bueno, pues sí, ¿no, vení? ¡Que la cumpleaños! ¿Este usa gel? Sí. Bueno, bueno, bueno. Yo estoy peinado. También. Bueno, él es el más lindo de todos. Me amenazó. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. Es el hermano de Topa. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Y qué va a ser? Bueno. ¿Qué, qué? ¿Qué dijiste de Topa? Es como un luquete, es como un mago Topa. Sí, es verdad, amigo. No. Lo banco a full a Topa. Le mando un peso. Le mando un peso a Topa. Mirá, yo también. Si hay tipo groso, ese es Topa. Sí, es el tema, amigo. Bien. ¡No me podías decir Topa! Pero la manera como corría, todo parecía como un personaje de los chicos. Ayer me dio un helante a la psicóloga por los complejos que tengo de los cachetes. ¿En serio? Te lo juro. Y ahora me dice Topa. No, no, pero tiene que estar contento. ¡Oh, está resfriado! Bueno. Ya está, ya está, ya está. Una consulta. ¿Es a gusto? A gusto, sí, la gusto. A gusto. Decirme la vuelta. No, a gusto. Decí a gusto. A gusto. Mucho gusto. Ahora, como le va a traer la mano. Vale, eso me parece. Dame, dame, dame. Sí, me había caído. Pará, porque ahora tengo, ¿qué tengo? Perdón, ¿usted dijo apagalo? No. ¿Lo escuché? En su deshustro. ¿Usted dijo apagalo, que es el de que está comando 20? Sí, 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 sí. Esto me da de comer. ¿Por otro acá? Sí. ¡Envidioso! Esto me da de comer. Pará, pará. Ché, tengo mucho calor acá, ché. Sí, claro, las luces. Sí, las luces. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, pará. No, no, no. No, pará. No, no, no. Es que lo traga, ¿viste qué? No, te vas a atragantar. Se va a empachar. Toma un poquito de agua. No, no, no. Está chequeado, ¿no? Porque... Ay, se pone más. Ya de acá se puso colorado, ¿eh? Dios. Ay, no, también. No. Volteale la espalda. Y le doy, pero no. ¿Lo tragó? Jodete. ¿Cómo hizo? Está jodido del hígado. Tiene la lengua medio paridad. El público de siempre dice... ¡Oh! 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 ¡Ay! Va trabajando, está bajando. Para... Un poquito más. ¡Para abajo! ¡Oh! ¿Cómo debe salir después? ¿Querés agua? Envuelto. ¿Cómo va? ¿Para abajo? ¡Para abajo! Por favor Un poco más Un poquito más Ahí te vas a empachar Es mucho Lo único bueno es que lo invitas a comer Te salen los mangos No ¿Qué hace? Oh No ¿Qué? Ah, me quedo Mirá, le cura el empacho Me conoce ¿Cuánto tienes? Y claro, con todo lo que comió No, 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 no ¡Qué lindo! ¡Fuerte el aplauso! Muy bien Muy bien ¿Y sigue? ¡Excelente! ¡Felicitaciones! Muchas gracias Por favor Voy a sentar ahí ¿Ahí algo más o estamos bien así? Eh, lo que usted quiera Si quiere más yo estoy No sé Si le podemos pillar algo más Hasta ahí estamos bien Vaya para allá Pero quería chequear Que Está igual ¡Es Rocín! ¿Qué prefieres? ¿Prefieres? Es tu programa Hacé lo que quieras No Mi amigo Rocín o Topa En serio está parecido Topa, Rocín Vaya, ya está No, ¿sabés qué? No, perdóname Perdóname Perdón, ¿eh? Sí Es tu programa Pero bueno No, no, tranquilo Escuchame Donato me dice Tiene también algo de Donato Tiene un poco de Rocín Donato o no Y algo de Donato ¡Qué velocidad! Muy bien Lo veo con mucha motivación Me presenta el próximo Este grupo de baile Jessy Dance ¿Le parece bien? Yo me pongo acá atrás Vamos Mirá, ahora que me ve en la cámara Parezco Rocín de verdad Sí, sí Señoras y señores Con ustedes El grupo de baile Jessy Dance Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos Moby, muchas gracias Hola Qué luquete Taxista, ¿no? Muy bien ¿Es como un homenaje A los taxistas? ¿Perdón? En el Uber Ah En contra del Uber Está ella Ah, voy a favor del Uber Pero está a favor del Uber Luqueado de taxi Es una locura Bueno O sea ¿Cómo es el grupo? Algunos son fans Del taxi Y otros del Uber Tal cual, sí O sea, en tu caso Vos vas con el taxi Con taxi ¿Y hay parejitas? Podemos empezar como ayer A ver A ver Mirá como por acá Ya, ¿qué ya? Te digo Rápido Hizo así como Ojo ¿Cómo le va? Agustina No, no, no No sabemos si le va bien o más Se llama Agustina Agustina ¿Tiene algún festejante acá? No ¿No? ¿Este está bien? Está colorado Sí se puso ¿Perdón? Hace calor, hace calor Claro Estamos todos con fresco Hay aire acondicionado ¿Usted tiene algo que ver? No, no, no Perfecto ¿Usted tiene algo para declarar? No, no ¿Usted que es fanático del Uber? Ya no vi nada No vio nada ¿Usted, señorita? Para nada Llegamos a hablar después Problema en el estudio Perdón, perdón En el estudio ¿Dónde sería? O sea, usted sabe Más ruido, por favor Es como lo que pasa en Bariloche Queda en Bariloche Bueno, lo que pasa en el estudio Lo que pasa en el estudio Queda en el estudio Claro, claro Códigos son cómodos ¿Y a usted le ha pasado algo? ¿Qué le pasa? Calcero, te lo veo chispeante No veo con nada Lo acabo de enganchar No, no, no ¿Qué le dijo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Lo veo como ¿Está conmovido con el homenaje a los taxis? Sí, me esperé Estoy viendo qué pasa Entre quienes son las cosas Quiere ver dónde está Estamos observando Estamos desesperando A ver, la pregunta Este, vean este Como hacerse el angelito Con las monitos en la mano Acá, así Usted siento que es como la De un pasito adelante Siento que usted es como la representante Y la que me va a blanquear Dónde está el despelote ¿Puede ser? ¿Me dan permiso, chicos? Sí Y ya está Ya nos acaba de prender O sea Yo soy como el angelito del grupo La que siempre sabe todo Pero bueno ¿Son novios o se chapan nada más? No, pasa que la señorita tiene novio igual Así que ¡Oh! ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! Dios mío ¿Ella tiene novio que no está acá? ¿Me está diciendo? Claro, sí La está mirando Sí, sí, sí Perfecto ¿Y cómo se llama el chico en cuestión? Ah, eso no lo sabía ¡Que él le mande saludos al novio! Un segundito Vení un poquito para adelante Yo no lo puedo creer Mirá El color del rostro O sea Está morado Recién le preguntaste Dijo que estaba sola Pero ¿Usted sabía que ya tiene novio? No, no sabía nada Se acababa de llorar ¿Usted Está calorado? Que de verdad Yo estaba medio Por este lado Esto es de la niña Por eso Es porque es de la niña Perfecto Él viene a ser el avispón Este es el avispón Le hago una pregunta Y la chica en cuestión Digo Ahora ¿En qué situación nos encontramos? ¿Acabamos de prender fuego sin querer? Mucho Claro O sea ¿Usted se estaría haciendo cargo Que es como cómplice? No, no, no Yo no dije nada Culpable quizás Estamos viendo qué pasa ahora ¿Quieren preguntar? Si vos ponele que esa Olvídate de su situación amorosa ¿Te fijarías en ella? Sí, obvio Sí Ah Claro, es muy bonita ¿Usted gusta de ella? Es muy linda o no Sí, sí Es una chica muy guapa Le voy a preguntar un segundo ¿Quiere venir un segundo por favor Si es tan amable? ¿Usted tiene novio hace cuánto tiempo? Hace un año ¿Un año? Es el mejor momento El momento de vivir Amor Pero a lo mejor le gusta a la pareja de a tres Pero qué joder O sea que sea tu cumpleaños Si vos fantasées con cosas No quiere decir que la gente la fantasé Capaz que le gusta el mundo swingers Claro ¿Qué está diciendo? El mundo swingers ¿Qué habla? El mundo swingers No sabe ni lo que es Dice Le hago una pregunta ¿Usted está muy enamorada? Sí Está muy bien Porque no significa que de un par de los otros Un segundo Usted puso cara como desacreditando el comentario Yo ya me abrí No diga yo ya me abrí porque Acá todo se malinterpreta Recién nos enteramos Hace un año está de novia Así que Siempre el grupo estuvo tan unido Sí Perfecto Le hago una consulta Esta es la ¿Vos sos la profe? Sí Ah, profe, venga para acá Por favor Yo pensé que era protagonismo Usted La profe estaba poniendo protagonismo, profe Claro Le hago una consulta ¿Usted sabía de todo este despelote? No, yo los temas internos no sé O sea, usted no se mete en esas cuestiones No, no, no Perfecto Pero acá, indudablemente, algo sucede Sí, ya veo ¿Cómo se llama el novio que hace un año que estás? Eric 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 Hace poco tiempo que yo veo que la viene a buscar al estudio No hace un año No viene hace un año Hay que ir siempre a buscar, hay que cuidar Porque aparece un gavión como aquel Y te complica la zona Hay que ir chequeando A mí me pasó con un handy y me destruyeron en un día Le habla a la capa directamente O sea, le habla del país ¿A quién le habla? O sea, yo la miro y la veo que O sea, imagínese señora Mira una chica que Si yo, si usted fuese yo Está así A mí me destruyeron en un ánimo Y digo, ¿a dónde mira? Claro, había una cámara acá No había visto Claro, veo la roja Me trapo a ver ¡Qué camina! ¡Hace lo verde! ¡Qué camina! Un poquito, por favor Bueno, entonces, acá no pasa nada No, no, nada Perdón, ¿por qué contestar? No, no, no dije nada No dejemos nada Pero usted gusta de ella Somos compañeros Compañeros, pero le parece linda ¿Y él está solo? ¿Vos estás solo también? No, no, paremos un poco porque se va a... Por las dudas ¿Y él le parece un chico atractivo? ¿Qué va a decir? Se está iris mirando ¡Está iris! Sí, dice sí Y él dice ¡Ah, la ganta! Bueno, profe, ¿ustedes todos los grupos que tiene son así sanitos? Sí Sí, más o menos van todos por el mismo camino Perfecto, bueno, ¿dónde lo podemos anotar? ¿Dónde queda el lugar? Somos de zona oeste de Merlo Ah, bueno, me quedo se le ramos Así que me tomo el salmiento y me bajo ahí Re, ahí se quita la estación ¿Sería bien acogido por ustedes, chicas, si voy? Obviamente Te enseñamos ¿Eh? ¿Perdón? Yo tengo un... No, tampoco se lo tome a pecho Era la pregunta Un recuerdito para... Ah, ¿me trajo un regalito? Un recuerdito A ver... Una foto de cuando trabajaba en Lo sabe o no lo sabe Él no lo sabe o no lo sabe Qué lindo ¿Me lo puedo creer? Bueno, ¿vamos a romperla? Mami, por favor, si es tan amable ¿Me guarda la foto? Bueno, vamos, chicos Mami, por favor, si es tan amable No, 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 no No me lo quieres dar, mi chapa no está, dime mami que lo va, ese montaje que tú hiciste no era de verdad, pero me la va para acá, vueltas de desafinar, échame agua que tú me tienes malo, 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 eso se llama desde campana, eso se llama desde campana. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más, estoy muy borracho y no puedo más. ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar ¡Machica, machica, machica, machica! ¡Machica, machica, machica! ¡Machica, machica, machica! ¡Machica, machica, machica! ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar ¡Bien! ¡Muy bien! La vuelta se la dedicó a Eric, me parece Sí, sí, sí Hizo la vuelta y dijo, tomá Eric A ver si hacés la vuelta Como cayó, viste con... Chicos, muchas gracias. ¿Quién se queda a representar? La profe. Vayan para allá, por favor. Me quiero sacar una duda. Y Respe, lo veía mientras los chicos bailaban. ¿Estaba con el celular o me pareció a mí? Estaba registrando el momento. ¿Estaba grabando? ¿Qué estaba haciendo? Registraba el momento. No estaría pidiendo la comida para 12 y cuarto, ¿no? Yo. Y a que el cerrado te lo veía tentado en un momento. No, me impresionó mucho la apertura de piernas del chico porque sufrimos en ese momento. Sí, sí, sí. Todos los hombres nos agarramos. Cuando se deja caer el muchacho, ¿hay dolor, profe? No lo sienten, dice no, porque la adrenalina está muy arriba. Se deforma como un callo, ¿viste? Dos callos, exactamente. Son los callos de la Florida, directamente. No, pero es lindo. ¿Te acuerdas la película de Van Damme? ¿Cómo se abría de gambas Van Damme? Es lindo hacerlo en un momento de tu vida. ¿Usted lo sabe hacer, calzarot? No, no llego, nunca llegué. ¿Quiere que probemos con la profe un segundito? A ver. Sí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, un segundo, profe. Yo me acuerdo. Profe, ¿le puede explicar a calzarotos cómo sería la apertura de piernas? Yo me acuerdo, profe, que Van Damme en un momento se abría en la película de gambas. A ver, Momi, le pedimos el micrófono cuando usted pueda. Perdón, perdón. ¿Cómo estuvo siendo? ¿El mismo paso? Nos gustaría ver si puede abrir las piernas. ¿De a poco? Porque no quiero que se desgarre tampoco. Me gusta algo parecido. A ver. Despacito. A ver. Esperá. Hagámoslo de cara a la gente. Ah, dale. Ahí va, ahí. Llevame para allá, no, no. Bajá la calzarotos, bajá. Ahí. Pero yo le puedo cargarte así. Bien. Claro. Pero la idea es que lo haga calzarotos esto ahora. Claro. O sea, lo podemos invertir. La idea es que lo haga él. Dale. A ver. Uh. A ver. Oh, Dios. Agarrame la pierna. No, yo le voy a parar. Agarrame la pierna. Agarrame la pierna. Que va a quedar eso, ¿eh? Despacito, ¿eh? Exactamente. Recuerde los callos, calzarotos. Yo le tengo que acompañar. Pará, que me contigo acá, de verdad. Pará, pará. Dale, le vuelvo a decir. Pero usted no hacía boxeo, no hacía fútbol. Sí, pero no entré en calor todavía. Sí, ya se lo estamos comprobando, a ver. A ver. Dale, ¿cuál es mejor? Sí. Esta, esta, esta. Perdón, ¿por qué se agarra así tanto de la profe? Contención. Ok, la profe enseguida se... Hay mucha confianza. Sí, sí. Hay mucha confianza, parece. Vos agarrame fuerte, profe, dale. Bueno, pero le tengo... A ver si te agarras unas piernas. Dale. Vamos, arriba. Dale, dale. Dale, dale. Inspirá. Proca, agarrame. Puse, puse. Vamos, caché. Vamos, dale. Listo. Gracias, profe. Muchas gracias. Tremenda. Estuviste bien. Vamos, no. Estuviste bien. Pero acá salió. Estás endurecido. Hiciste así, te quedaste trabado. Haga el cuadricep. Por el amor de Dios. Bueno, viene un musical de Susana Jiménez. Qué lindo. Ella es Tatiana. Así como entra, canta. Y se llama Tatiana Morandi. ¡Fuerte el aplauso! Bienvenido, Tatiana. Está llegando al 9. ¡Cancú! ¡Basta! ¡Es igual! ¡Gracias! 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 ¿Estamos bien o hay que recuperar? No, no, no. Dejame bajar el fideo porque te... Yo te juro que vine. Te digo la verdad. Me vine desde San Miguel. Téngalo, téngalo. Ah, gracias. Pensé que no me lo vas a dar. Vine desde San Miguel, 203, Saavedra. A ver, silencio por favor, chicos. El 168 para llegar acá. Porque ya me perdí San Miguel, 203, 168. ¿Así vestida? Me bajé acá. Sí. ¿Así? ¡Qué rey! Así. Me sacaban fotos. Y sí, me imagino. En un momento me dicen... ¿Te cobraron los viajes? No, me dijeron pasá, nena. Para vos, gratis. Está muy bien. Claro, no, porque pensaron que era un bonobón de lujo, se puede decir. Por favor, por favor. Te juro. Le hago una consulta. Dígame. Me comentó la producción, Gonzalo H, que está en este momento en el control. Permiso. Sí, sí, por favor, guarde, guarde. Claro, está empezando. Me dijo que había de aquel sector alguien que a usted le gustaba. ¿Esto es real? ¡Apa! Me encanta. ¡Apa! ¡Qué me va a tirar datos! Y nos va a sorprender porque siempre como es la cosa, siempre el de ojitos claros se lleva a la chica. Exacto. Pero en este caso, ¿cómo surge esta cosa que le pasa, que gusta de él? ¿Viste que hace frío? Sí. ¿Viste que la cosa pachonchita te acomoda a los pies? Exactamente. Te abraza, no le estás estufa. O sea, usted está necesitando algo que tenga cierto diámetro. Tengo una cama de una plaza. No jodas. Porque lo dono entra. Me gusta porque por el momento me pierde el personaje, perdón. Y eso la hace más diva aún. Bueno, ¿y cuándo le empieza a gustar? Ve el programa y de repente dice me gusta. No, porque ¿sabés en qué momento a mí me transporta la cabeza por no decir otra cosa en este horario? Ajá. Cuando agarre y dice, usted le pregunta, ¿quién ganó? Y él dice... ¡Ah! Se acaba de escuchar. Se acaba de escuchar. Se acaba de... Respiró, ¿no? Sí. Se acaba de escuchar que lo parió o algo así. Y aparte las remeritas... O sea, las remeras lo vuelven loco, ¿no? Sí, no sé, ¿qué es? XL, Small, qué no sé qué... O sea, él es XL, pero la suena es Small. Y entonces le hace un entallado con... Le marca los pechitos hermosos. No, 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 no. ¿Viste que él como que le agarra los bracitos? Pasa y respet, por favor. Sí, por favor. Para que ella pueda volcar exactamente... ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva la cabeza! ¿Eh? ¡Viva la cabeza! ¿Viste como las películas? Susana y Respe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Te lo beso, por favor. Gracias, pa. ¿Nunca te dijeron las cosas que se puede hacer con la barba? Un montón. ¿Guayla? ¿Sabés que está preocupado? Está nervioso. Tranquilo, si viajes hasta San Miguel le queda más o menos de camino. Sí, tranquilo. ¿Usted va para Devoto, agarra San Miguel y después pega la vuelta o no? Ay, te voy a poner el micrófono. Yo tengo, yo tengo. Y él también. La cosa es muy sencilla. Me quedaron los bailarines en la 200 doy Panamericana. O sea, te quedaron los chicos en 200 doy Panamericana. Y estás necesitando un bailarín. Necesito un bailarín. O sea, lo que sería un Susano. ¿Uno solo? Claro. A mí me gustaría, si les parece bien, ponerla una... Y sumaría a Momi, que es una bailarina profesional, si te parece bien. ¿Tú también? O, si es Susano, me parece que mejor calzaroto, ¿verdad? Me parece que sí. Yo quería verte entrar con los dos Susanos atrás. Aparte, nunca tuve... ¿Eh? A ver. Nunca tuve la fantasía de dos hombres. O sea, por una cociente presupuesto. O sea, tenías un bailarín solo. Viste que no te pagan mucho. Hasta ahí alcanzaba el show. Bueno, calzaroto, por favor, si te lo hagan, hoy es su noche. Sí, venga. A mí me gustaría que se guarden ahí ustedes. Guárdense por allá. Son los Susanos a partir de ahora. Vos sub, guardate también. Volvemos a poner la música. Entrás y atrás entran los dos Susanos. Necesito marcarles algo. Sí, por favor. ¿Puede ser? Sí, claro. ¿Pueden venir? Un marcado. No, porque se me llegan a matar, mi amor, yo pico el rating. Bueno. Chicos, si ella habla a partir de ahora es sí, Susana. Sí, Susana. Perfecto. Uno se pone acá. A ver, pero con el micrófono. Ah, perdón. Sí. Cámara, uno, dos, tres, cuatro. Hola. Bueno. O sea, uno se pone acá. Me tomé un drink. Ah, sí. Además está competiendo. Está bien, para relajar un poquito. Está muy bien. Es como solita. Está muy bien. Está muy bien. Necesito. Guarda que el... Que te pares bien. Los lentes, ¿no? Hacen peso y tengo miedo que en cualquier momento quedemos al descubierto. Hace 20 años estaban. Ahora es lo que quedó. Ok, perfecto. Vamos a ver. Tomate, me pela. Pónetelo. Le tengo las gafas. Sí, claro. Te juro. Igualito. No, divino. Divino. Ahí estamos. Sos Guillermo Benis, el de la mosca. Es el de la mosca. Es Guillermo Benis. Los amores se van. Es Guillermo Benis. Ahí va. Ahí va. Cuánta intro. Ahí entra, ahí entra. Me comí la vaga. Bueno, Su, ¿dónde voy a ir a usar Susana? Esto es así. Vos ponés acá. Ahí vale. Vos ponés acá. Sí. Paso de largo y te hago juicio. Así de claro. Bueno. Pero desfacito. ¿Me agarrás la mano? Sí. Yo voy a hacer como un pase para allá. Ah, es hermoso. Voy a caer en tus brazos. Sí. Y vos vas a sentirte que estás enamorado de mí. Perfecto. ¿Puede ser? A la cara. Y mi pino. Sí. La seriedad. La seriedad que le puso muy bien. Pero, lo miré, pero. Sí. De acá. Y con su debilidad, ¿qué hacemos? Yo te puedo asegurar que si yo quiero estampada contra el pie de cora. Y bueno. Te llevo a casa. Bueno, bueno, su voz quisiste. Lo mismo. A ver. Ahora sí. Guarda. 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 Y mi pino. ¡Bien! Bueno, tiene sus pesos. No, sí, está perfecto. Bueno. Pero tengo el hombre desbloqueado. Si vos entras con la canción, yo te tengo el micrófono. Ahí va. Y los susanos bailan atrás. ¡Me muero! Bueno. Me quedó el hombro. Mami, por favor. Eso es un pasito. Ay, Dios. Yo le quiero agradecer a Canal 9. Perdón. Se cayó. Y ahora está bien. Se tropezó. Se tropezó. ¿Qué pasó? Se dobló el tobillo. ¿Estás bien? Le juro. Porque está en un escalón. No, le juro por Dios que ni refra está atrás con el pop. Y refra, supe, ¿qué pasa? Y pero, mirá dónde me manda. Y mirá dónde me manda. Yo no prepararme. No tiene aire. Y no. Tengo agua. Y su sala trae, dice. No tiene aire. Es un precalentamiento. Así como un bailarín profesional. Calienta, estira. El otro se da con el pop. Y sale. No, este es un programa de locos. Es la zona que complica. Por favor. Te pido mil disculpas, Sue. Es un regalo para Alejandro por el cumpleaños. Lo armamos durante toda la semana. El mejor regalo. Es decir, desde ayer, porque empezó a ser la semana. El musical de Susana y su Susano. Fuerte el aplauso. Vamos, Sue. Vamos. Vamos. Vamos, Sue. Es decir, desde ayer, porque nosotras se nosotras se nosotras se nosotras se nosotras. Es decir, la vida es así. Guarda. Guarda. Es decir, la vida es así. ¡La niña! Ojo el asma, ojo el asma. El que siempre, siempre se ha sido fiel a la gente. ¡Ahí va, eh! ¡Dale, nos entraste! ¡Te ves con tu cubano, eh! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Bien! ¡Bien! Su, gracias por todo. Vaya para allá. Y Rentes y Presada hace un pas más antes de seguir. La gafas de Susana. Quedó todo descajetado, realmente. Y Susana, muchas gracias, eh. ¡Ay, Dios! ¡Mortal! Me parece que Susana está con mucha dificultad para respirar. Déjame ver cómo está la situación. Susana, ¿cómo lo vivió, Susana? Se me rompió la faja. Se me rompió la faja. ¿En qué momento rompe faja, Susana? ¿En la caída? En la caída ya, porque no sé qué es lo que quise levantar y me fui de boca. Entonces, como que quedé con la peluca metida dentro del coso. Y ahí es donde pierdo un pijo. No, 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 me lo perdí, pero ahí pierde estabilidad. Ahí perdí estabilidad, sí, lamentablemente, porque sentí como que en ese momento, no sé, hubo un aire y rompí. Y rompió. Rompe faja. Rompe faja, en realidad. Y digo, ¿se imaginaba algo así hoy? Perdón, es que tengo agujita del resfrío en la nariz. Está bien, está bien. No, 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 nunca me imaginé. Agradezco la producción, agradezco a todos, agradezco a Pato. ¿Cómo la agarra el irrespe? ¿Cómo sintió la agarrada del irrespe? Yo tengo una fantasía con irrespe. Ahí va. Él tiene dos pibes, y por dos pibes, y por llevar un platito de caliente a casa. Yo lavo plancho cocino, mi amor, y te salgo a pasear. Sí, la centro, todo. Jugo al fútbol. ¿En serio? Te juro, sí. Me gusta atajar. ¿Es arquero, Susana? Sí. A ver, la mano. Estamos ahí, estamos ahí. A ver, déjame chequear. Tenés una dama hermosa, Susana. ¿Y el irrespe le genera fantasías de verdad? Me gusta la barba. O sea... Mariano Moffaito. No, no digas eso. No, 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 no. Es muy peor lo que acabas de decir. ¿Cómo le escapa la mano? No, no, no. Igual me encanta, ¿sabés qué? La parte de la pancita. Es hermosa. Sí, sí, sí. Si yo fuese mujer, estaría enamorada de él. Si yo fuese mujer, estaría enamorada de esa pancita. Bueno, está bien. Porque es como abrazar un puño. Yo lo digo porque estoy sola. O sea, a mí ya directamente me piden disculpas cada vez que me ofrecen. ¿En serio? Pelado, besar la pancita del irrespe trae suerte. Sí, sí, sí. Pero, pero... No, no, yo creo que la mejor suerte para este programa... ¿Tu programa trae suerte como el de Mirta? No, no, la verdad es que no sabemos, pero la gente se va muy contenta de acá. ¿Cómo te trató la producción? Ah, divino. ¿Bien? Divino, divino. Como una diva. Me dijeron, no hay sanguchito, tenemos un plato de guiso. Vos venías con un sanguchito y te dieron guiso, pero es un frío bárbaro. Yo me con mi guiso. Claro, claro. Imagínate. Y ahora tenés la combineta de los tres medios de transporte para volver. Ahora me tengo que ir a Saavedra, 168, 203, San Miguel. De ahí bajé 7.40 hasta mi casa. La verdad es que la producción se podía jugar y poner un remis, ¿o no? Sí, me dijeron lo que pasa de que... No, no, me pusieron, me pusieron, pero yo no quise, porque era como un abuso. Dice... Ufa, 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 ufa. Me están diciendo que uno de nuestros compañeros, a quien le dicen Nutria, vive en la zona. ¿Por qué Nutria? Sí, 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 sí. No sabemos bien, pero le tenemos mucho respeto por las dudas. Yo quiero un beso de Irrespe. ¿Vos quieres un beso de Irrespe? Sí. Irrespe, por favor, si... Un beso de amigos, Irrespe, por favor. De amigos, por favor. ¿Cómo voy a hacer la trinidad? O sea, usted quiere besar la barba. Esperá, me voy a meter el personaje. Sí, yo también. ¡Me muere, corte! Pero... ¡Ay, Dios! La mordida del ente su, quizás estuvo un poco brusca, le voy a decir, ¿eh? Parecía que estaba morfando un cornalito, ¿eh? Si ves que me queda es porque no usé bien la marca del pegamento. Exacto. Le voy a decir una cosa, Irrespe. ¿Cómo está viviendo este momento? Usted que era un serio productor de radio. No, 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 no. No lo sueles creer. Usted vio de cerca lo que... Le voy a decir una cosa, si usted observa bien, este timbrecito está despabilado, ¿o no? Vos le robás hormona a tu señora. Sí. O sea, con mucho respeto, ¿puede tocar acá? Es un portero eléctrico, de verdad, fíjese. Tené cuidado, ¿eh? Hola. ¿Eh? N es el irrespe. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un corte. Y después del corte... ¡Ay, chate! Sí, sí. Sí. Vamos a ir chate. ¿Y usted no lo quería besar? Sí, pero vos te volaste. Corte y vemos en qué termina todo esto. Otro compañerito que me pidió, ¿sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Llegó Arthrostop, té caliente, el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Arthrostop, té caliente, contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Arthrostop, té caliente, es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Arthrostop, té caliente, hasta tres veces por día y seguí disfrutando de la vida. Acordate, para aplicar en la zona del dolor, Arthrostop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encuentra Arthrostop té caliente en todas las farmacias de Uruguay. Señora Riva, por favor, se acabó la amistad, la simpatía, ya se viene el beso entre sube y el irrespe. Dicen que la señora del irrespe llamó y dijo, hacelo, por favor, hacelo. Ojo porque a lo mejor está buscando una causa para después pedirte el divorcio. Pero él se debe al programa, así que seguramente en minutos nada más, sube inesperado, ¿no? No sabía, dice su. Bueno, vamos a arrancar con el chino. Tirás doble, después voy yo. Vamos, ¿eh? En representación de todo tu grupo. Sí, son un montón, ¿eh? Una presión bárbara esto. ¡Ah! Tira como guarda el tejo. Sí. Próximo. Esta sí. ¡A ver! Yo vengo muy desangelado, ¿sabes? Sí. Así que me arrancaba en 600 como para empezar. Vas vos, doblete. ¿Cómo se puede hacer? ¡Ah! Tiraste con furia. ¡Qué bronca! ¡Ah! Me la acabo en 600. Bien. 600 iguales. 600 a 600. ¡Ah! ¡Qué pena! Vas con un doblete tuyo. Tercer doblete. ¡Borden en 800! Bien. ¡Bien! ¡Bien acá! Ojo, estás en 1.200 y tenés que llegar a 1.800. Tenés muchas posibilidades. Me quedé cortina. Vas vos con doble. ¡Vamos! Yo iría al 600. ¡Ah! ¡No! Estás en 1.400 a 600. ¡Oh! ¡Ah! ¡Tremendo! Mirá, tenés dos tiros y tenés 1.400. Tenés que meter 400 para pasar, por ejemplo. Dale, dale. Con 400, perdón, empatás. ¡Ah! La última. Yo te diría, y hablando en serio, andás al 600 o al 400. ¡Ah! Voy por el honor. ¿Estamos cuánto? 1.400 a 600. No, lo que perdiste, el pulso. Gracias. Gracias, igual. Ganaste, pero no llegaste. Sí, entonces, nuestra amorticia. ¿Cuánto tiempo nos queda, Ferchu? Vamos a chequear, porque es un momento hermoso. Primero, la definición. Sí. El ganador o ganadora de esta noche es... La Suda de San Miguel. ¡La Suda de San Miguel! Con cariño, dice la Suda de San Miguel. Y nos queda un minuto. Un minuto para disfrutar del amor. El amor. ¿Qué es lo más lindo en la vida si no es un poco de amor? Es que es, Fer, si está en la mano y ubicarse en este lugar. Acá. A mí me gustaría que usted mire a la cámara. Sí. Le hablan a sus hijos. Que le explique, papá, esto lo hace para poder comprar la Play. Hay que pagar el colegio. Hay que pagar la escuela. Tenemos que ir de vacaciones. Su, le voy a pedir si se puede acercar. Deje de dar vueltas. Y venga, por favor. Porque ya... Su sueño es, básicamente, besarle la barba. Le quiere besar la barba. ¿Verdad? Qué cosa rara, ¿no? Yo beso. ¿Cuánto nos queda exactamente, Perchu? Porque yo creo que son 30 segundos de amor. Mientras Su me rosa el brazo derecho, Su, esa barba es suya. La barba, la barba. Yo creo que sos muy agradable, muy tierna, muy dulce. Un segundito. Son 20 segundos que quedan de amor en este programa, que es hermoso. ¿Cómo se llama su mujer? Belén. Belén. Esto es para vos, Belén. Para que veas que cuando él hace alguna travesura, la hace cuando vos la ves. No anda con cosas raras por atrás. Tocala la barbita. 10 segundos. Esta barbita es suya. Frotala, frotala. Eso, ahí está. Es como Aladín. Puede salir algo de ahí. Mira qué lindo. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Chau, chau, chau. Chau, chau. Como si fuera esta noche.